Buenas, buenas, buenas. Aquí está su amiga Charo Muñiz, otra vez aquí de vuelta en este nuevo año. Sí, esta soy yo, así mismo como me ves, así soy yo. Bueno, aquí estoy otra vez de vuelta para darte más cápsulas de información con relación a Real Estate. Acuérdate, yo soy tu realtor de confianza, la que está aquí, siempre trayéndote la información nueva. Bueno, ¿qué tenemos nuevo? Hay nuevo año, felicidades a todos, me alegro que este año sea un año lleno de muchas felicidades para ustedes, de mucha actividad y sobre todo de que si no tienes esa casita, este es el año de lograrla. Vamos para adelante, para atrás, ni para pedir nada, absolutamente nada. Ok, estamos aquí. ¿Qué te digo en el día de hoy? En el día de hoy te digo, el gobierno dice que van a haber cuatro bajas en el interest rate de los préstamos durante el próximo año. Esperemos a ver cómo va a pasar eso, pero sabes, esto no ha cambiado ni afectado en ningún momento las ventas de casas. Seguimos con un inventario bajo en la Florida. ¿Cómo es eso? Pues, ¿qué tú quieres que te diga? Las casas se venden, se venden, sea como sea. Buyer, ¿tú quieres vender tu casa? Las casas se venden. Lo que necesitamos es que te animes, que te animes tú a comprar tu casa. Si necesitas agrandar tu casa, si necesitas agrandar tu casa y hay que vender la que tienes ahora. Mira, lo hacemos. Hay muchas nuevas construcciones de las cuales voy a estar hablando próximamente. Sea como sea, todo esto vamos a seguir en la información para poder lograr lo que queremos. ¿Qué queremos y qué podemos hacer? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que necesitamos para precualificarte. Vamos a ir a la precualificación. Necesitas las W2 del año pasado, de los últimos dos años. Vamos a hablar en completo. ¿Qué es lo que tú necesitas tener? Necesitamos las W2 de los últimos dos años y los taxes de los últimos dos años. Yo sé que ahora pronto tú vas a empezar a hacer los taxes. Pues mira, este es lo mejor para que tengas todos los documentos juntos. Necesito los taxes del año pasado, los taxes que vas a hacer este año, la copia de los taxes de este año, las W2 de ambos años, del 23 y del 22, porque esos son los años que estamos hablando. Y necesitamos los últimos paystops. Algunos bancos piden un mes, otros piden un poquito más, pero los últimos, vamos a poner el último mes de paystops sujeto a que el banco nos diga otherwise. ¿Qué más necesitas? Eso es lo primero que necesitas para la precualificación. ¿Tienes dinero guardado? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas todos los programas habidos y por haber por el gobierno, sea como sea, siempre tienes que dar un dinero para separar tu casa, que es el famoso escro. Tienes que pagar la infección. Y si la casa tiene pozos sépticos, son dos infecciones. Es la infección de la propiedad, la infección del pozo séptico. Tenemos que ir en esta dinámica. Necesitamos hacer todas estas cositas para podernos arreglar, para comprar en este año. Empezamos nuevo año, empezamos con una nueva mentalidad, vamos para adelante, no vamos a cambiar nuestros propósitos. ¿Cuáles son nuestros propósitos? Tener tu casa. Si ya tienes una casa y hay que venderla, no hay problema, la vendemos también. Que hay que hacerle unos arreglos, no te preocupes, yo te tengo cubierto. Nosotros tenemos la emoción de que yo trabajo para esta compañía. Tenemos ciertas cosas que podemos ayudarte en eso también. Yo te tengo muchas facilidades para que tú puedas hacer tus sueños realidad. Lo único que necesitas es darme una llamada y seguir mis cápsulas todo el tiempo para que puedas ver qué es lo nuevo cambiante en el mercado. Ahora mismo, como te dije, el interest rate está en 6, 5 y pico, 6 y pico, dependiendo con quién tú cierres. Pero te voy a advertir algo. El interest rate lo determinas tú. El interest rate puede estar a 2.8. Y si tú no tienes buen crédito, no vas a coger 2.8. Acuérdate, todas esas cosas influyen. La gente que compró en la pandemia no compró en la pandemia con 2.8 porque tenían un score malo. Hubo gente que compró durante la pandemia con un 5%, un 6% y un 7%. ¿Por qué? Porque el interés lo determinas tú. Tú eres el que determina el interest rate de tu propiedad. Es tu crédito. Es tu carta. Representándote a ti. Ese crédito. Entonces, ¿quieres hablar conmigo más de esto? No te preocupes. Vamos a ponernos en órbita. De ahora en adelante yo voy a estar haciendo más cápsulas con más información. Hay una información, decilo, con una predicción de que va a bajar los precios. Ah, lo dudo. ¿Sabes por qué? Número uno, ya exponen que va a bajar a 0.2%. ¿Tú sabes lo que es 0.2%? Nada. Casi nada. So, no va a bajar. Nadie ha dejado de comprar. Nosotros seguimos cerrando. Diciembre, siempre, casi siempre diciembre es un poquito más lento para muchos realtor, para otros no. So, ¿de qué estamos hablando? Vamos, vamos para adelante. Vamos a hacer nuestros sueños realidad. Vamos a salir adelante. Este es el año de comprar tu casa. Si no has estado, si has estado esperando. Y si es el año que viene, no hay problema. Vamos a prepararte para que estés ready. Pero si no das el primer paso y contactas, me contactas a mí, para empezarte a poner en este programa, no podemos. Vamos, nunca vas a estar ready. Guarda dinero. Te estaba diciendo de que me fui y cambié el tema. Te estaba diciéndote del dinero que necesitas inmediatamente. Si tienes que tener dinero, como te dije ahorita, porque se paga separar la casa, que puede ser entre $1,000 a $3,000, dependiendo de lo que tú tengas guardado. ¿Ok? Lo menos es $1,000. $1,000, número 2, que tengas dinero para hacer la inspección de la casa, porque esto es muy importante para hacerla, la inspección de la propiedad. También, si la propiedad tiene tanque séptico, es otra inspección que va en el tiempo de la inspección. ¿Ok? Y otra cosa, también tienes que pagar el aprevisal. Para esas cosas, tú necesitas tener dinero en mano, porque eso no te lo cubren los programas de asistencia. Y esto es lo que tienes que tener en cuenta. Después que tengamos ese dinero y vayas a recibir tu refund del gobierno, pues ya tenemos para empezar, ya tenemos para seguir adelante y vemos en qué programa tú puedes cualificar. Si cualificas en un programa regular, porque tú tienes tu dinero guardado y todo lo demás, y lo que necesitas es un poquito de ayuda, se te busca la ayuda. La cuestión es que des el paso, el paso primordial. Y el paso primordial es nada más y nada menos que contactarme y para que empecemos a trabajar y te pongamos ready para el día de la compra de tu propiedad. Bueno, esto es todo por ahora. Pronto vengo con más información para ti, muy valiosa. Y pues nada, suscríbete a mi canal para que estés al día con las noticias. ¡Bye! Esta es tu realtor, Sharon Muñiz, del equipo Luxury Team de EXP Realty. Ay, pero, no sé. ¿Es la primera vez que la veo? No. Yo llevo ocho años en esta industria y te puedo ayudar, te puedo ayudar en todo lo que tú necesites, desde casas nuevas, casas usadas o el famoso resale. Podemos, la cuestión es pre-cualificarte, ver para qué tú cualificas y de ahí seguimos en nuestro trabajo. Bueno, nos vemos. Cuídense. Acuérdate, 407-446-2378. Esa soy yo. Bye.